Muy buenas noches, los saluda Ricardo Belmo en una entrevista que va a ser a fondo, al hueso, con el mayor Antauru Mala, un hombre controvertido, hombre que tiene una historia, vamos a ver si el tiempo nos da para conocer a este hombre a fondo, en la mirada. ¿Por qué le hemos puesto la mirada? Porque ustedes ven de fondo en estos momentos la ciudad de Lima y los que tenemos ya cierta cantidad de años, tenemos una mirada distinta tal vez de lo que es la política, de todos estos fracasos durante años, una democracia incipiente con presidentes procesados, fugados, lamentablemente muertos también, en los últimos años de la constitución de Fujimori, el país se corrompió más que nunca. Usted ya conoce mi posición, voy a hablar muy poco, porque quiero sacarle el jugo a esta entrevista, que ha tenido la gentileza, el mayor Antauru Mala, de concedérmela. Lo voy a tratar de tú, porque alguna vez estuvimos cerca y es mi estilo. O sea, una entrevista, con respeto, dejándolo hablar, una entrevista donde vamos en toda la plataforma, RBC 91.9 de la FM, la radio de todos, en RBC Clásica, a través del internet al mundo entero, www.rbc.pe, en Vez Cable Canal 16, en Facebook, en Wynn y en la señal abierta del 11.1. Vamos a invitar al público también a que haga preguntas en su momento. Voy a empezar saludándolo. Antauro, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿qué estás? ¿Qué dices, campeón? ¿Cómo estás? Te saludo así porque a mí una persona que ha estado en prisión, me merece, no sé si una simpatía, porque hay que ser macho para estar y soportar la cárcel. Te lo digo con toda franqueza. Las causas, las razones, las conozco, le di el expediente tuyo y alguna vez lo dije, que tú no fuiste un asesino de policías, que tú fuiste un revolucionario, un hombre que se levantó en rebelión al gobierno. ¿Es así o me equivoco? Sí, en términos generales es exacto lo que dices. Perfecto, Antauro. Bueno, empecemos, Antauro. ¿Cómo te sentiste? Creo que una de las partes negativas, digamos, que podemos empezar, perdóname que entre al cambio de golpe rápido, fue lo de la Plaza San Martín. Te interpretaron, te malinterpretaron, quisiera que aclares esa parte, porque no me gustó, no me gustó lo que te hicieron y no me gustó tampoco cómo te interpretaron. Porque yo dije lo mismo, de acuerdo a la Constitución, le tocaba a Dina volvarte a asumir, era la presidenta, pero después los hechos se fueron desencadenando y vimos que había toda una historia detrás de esto. Es cierto. ¿No es cierto? Yo quisiera que tú me contestes cómo te sentiste, qué pasó ahí, cuando has sentido que algunos llamados endocaceristas te daban la espalda. Ninguno, ninguno de los endocaceristas lo hizo. Eso es lo que quisiera la derecha y cierto sector de la ultraizquierda. Pero los endocaceristas, en absoluto, son gente que me ha seguido en dos rebeliones, porque lo de Andahuaylas fue una, fue la segunda. Cinco años antes hubo otra, que también me costó prisión, pero fui amnistiado por el Congreso. Estuve 17 días preso en el castillo del Real Felipe, en aquella ocasión. Entonces, en la segunda ocasión, después de casi 18 años salgo libre, y hace 120 días todavía estaba preso. Y cuando he salido libre, me he tenido que adaptar inmediatamente, casi no he gozado de mi hogar porque me he ido a demostrar mi inocencia a Andahuaylas con la venia de mi esposa. Y nos hemos ido a Andahuaylas interrumpiendo lo que también hubiera entendido el pueblo de tomarme un tiempo, un año sabático, para dejarlo a mi familia. Pero no lo hice. Entonces, me fui a Andahuaylas, y ahí un asesino de policías como el que habla, según el poder judicial más putrefacto del planeta, como es acá en el Perú, bueno, según ese poder judicial putrefacto, yo soy asesino de policías. Y me fui con los restos de asesinos, los enocaceristas, al lugar del crimen. Y ningún perpreso o presidiario va al lugar del crimen después de salir libre. Nosotros fuimos, y ahí fue vivo el veredicto popular y contundente, 40.000 andahuaylanos dijeron que los culpables, los asesinos, no éramos los enocaceristas, sino que hubo un crimen de Estado, en la cual formó parte el actual presidente del Congreso, el general Williams, el actual congresista, que era ministro de Defensa del corrupto Toledo, Roberto Quiabra, y también un excongresista como el general Otto Givovic. Entonces, con pruebas originales de clasificación estrictamente secreta y secreto, y proporcionadas por oficiales patriotas y amigos del Ejército, hemos, por todas las regiones del sur, demostrado con esos documentos el crimen de Estado. Sin embargo, esto, a pesar que involucra a un potencial presidente de la República, en caso de que Dina Boluarte renuncie, no le interesa a la fiscal. O sea, tenemos a un asesino de Estado, que ha matado policías, y le han echado la culpa a inocentes, han matado reservistas. Él, también el general Quiabra, tiene una responsabilidad ahí, y el general Givovic. Pero esto no le interesa a la fiscalía, esto no es noticia, ni siquiera para la televisión de señal abierta. Ellos están, bueno, no les conviene que se conozca esto. Es la verdad. Cuando dices que Williams... Sí, pero tú me preguntaste sobre la Plaza de San Martín. Sí, te pregunté por ejemplo. En verdad, lo tomo como hombre curtido. No me quita el sueño, no me inquieta para nada, porque sé que en verdad ha sido más un bluff que otra cosa. Porque yo, la verdad, que no me arrepiento de ninguna de mis palabras. Las he revisado y he dicho algo que es totalmente cierto. Tan cierto como que hoy es día lunes. Tan cierto como que en febrero es verano. O sea, son cosas que son ciertas independientemente de nuestra voluntad. Yo como militar soy hombre de reglamentos, de doctrinas. Entonces, yo simplemente di un hecho concreto, que había salido publicado en el peruano ese día, en nombre de la ciudadanaína de la Boluarte como presidente de la República. Es decir, oficialmente era autoridad. Que legítimamente no la aceptemos es otra cosa. Yo hago siempre la comparación. La esclavitud era legal, nunca fue legítima, nunca estuvimos de acuerdo. Entonces, seguramente en ese momento, y que tampoco fue un meeting, yo no fui a dar ni un meeting a la plaza, fui a dar una conferencia de prensa en un segundo piso en un ambiente cerrado. Pero en la plaza no estaba llena. Estaba en ese momento con 800 mil personas. Esos grupos que hay en la plaza, y seguramente había gente que son de Perú Libro o castillistas. Sin embargo, seguramente a ellos no les gustó que haya dicho que Ina Baluarte es compatriota. No me muevas la cámara, por favor. Que Ina Baluarte es compatriota. Porque yo le digo compatriota a todos. Entonces, yo he leído mis declaraciones y he visto que, primero, le he combinado a Ina Baluarte que cumpla sus promesas electorales, si no sería tradición. Le he combinado que sea leal a su ex jefe. Entonces, y he dicho, bueno, es una autoridad que ha salido el peruano, y bueno, es legal, pero no es legítima. Entonces, yo no sé que eso... Yo particularmente me ratifico en eso y no he traicionado a nadie. Quizás no ha sido del gusto de ese grupo de protestantes que pelean estrictamente por la libertad de Pedro Castillo. Pero para mí, yo le he dicho claramente, Pedro Castillo, ¿no? Para mí es muy complicado defenderlo moralmente. Muy complicado defenderlo moralmente. Aunque sí lo puedo defender políticamente. Eso sí estoy de acuerdo en defenderlo políticamente. Sáquenme la mirada, por favor, ahí, para tener pantalla completa. Todos quítenme, porque quiero ver que esta entrevista está saliendo en televisión. Muy bien. Le voy a pedir al camarón, porque por favor, deje todo en su sitio. Esta es una entrevista que está saliendo al mundo entero. Déjalo ahí. Está todo muy bien. Antauro, y tú eres el malo de la película. ¿Malo para quién? Para, digamos, los conservadores. Para otro ser el bueno. Para los conservadores. Ah, sí. Y es muy bueno que es eso, sí. Pero a mí me llamó la atención que el comercio te diera una primera plana una vez a ti. Hará cinco años. Tú estabas preso. O estabas... Bueno, el comercio de una primera plana cuando me revelé en Andahuaylas, me da primera plana cuando le tiro, cuando protesto en la sala judicial haciéndome expulsar, me da primera plana cuando entré a la prisión por lo de Locumba. O sea, no es la primera que me da primera plana, pero nunca para alabarme, siempre para machucarme. Yo te conocí por el comercio a ti. Te digo con franqueza, yo te conocí por el comercio. Y quiero hacerte una pregunta. Por favor, nada de movimiento, nada de movimiento en el estudio, por favor, nada de movimiento. Estoy distraído, absolutamente, no puedo concentrarme. Yo quiero que esta entrevista, Antauro, tú quieres ser presidente. Claro, en el momento que estamos en política aspiramos a eso. Tú aspiras a ser presidente. Claro. Ok. ¿Qué condiciones crees tú que tienes para ser presidente? Tus condiciones innatas. Porque mira, tu hermano no falló. ¿Sí? Yo parto de un principio que pueden ser muy distintos ustedes entre hermanos, pero tienen un padre que a ustedes los educó para la guerra, los educó para pelear, los educó de una manera, supongo que a todos por igual. ¿Qué te diferencia a ti, doyanta? Esa es una gran preocupación que puedo tener yo en lo personal. Todo. Soy la antípoda de mi hermano, o sea, la contrafigura de él. Efectivamente salimos, fuimos paridos por la misma madre, pero también fueron paridos por la misma madre Caín y Abel, Huascar y Atahualpa, Castor y Polus, Rómulo y Remo, y si sí quieres sigo, ¿no? Entonces, tú también tienes hermanos, creo que hay grandes diferencias también. Absolutas. Entonces, si estuvieran en la política serían antípodas, seguramente. Es probable. Entonces, yo te digo una cosa, yo cuando hice Locumba, primero llanta, nunca fue no cacerista. Nunca fue no cacerista. ¿Qué fue Ollanta? Los caceristas éramos nosotros. Perdóname que un ratito hable de Ollanta. ¿Qué fue Ollanta? ¿Porque tú eres mayor o menor que él? Yo soy menor que él. Yo soy mayor en grado, pero soy menor en edad que mi hermano. Ok. Porque tu hermano parecía un líder y se desinfló. Yo te voy a explicar. ¿Por qué se desinfló? ¿Qué le pasó a este muchacho? Pero no le pasó nada porque siempre fue un... Fue mi error. O sea, te voy a hacer una confesión a ti y al pueblo peruano. Quítame la mirada, por favor. Lo cumba, lo hago yo. Ollanta no quería hacerlo. Prácticamente a la fuerza lo sacó del cuartel. Yo capturo al general, capturo la toquepala, hago las marchas porque Ollanta se desertó al tercer día. Y lo saco de su refugio en un departamento en la ciudad de Tacna para llevarlo a Calacoa para entregar las armas que nos quedábamos al presidente de Paniagua. Porque era presidente de Transición y entregamos las armas a él. Porque nos convenció que el gobierno iba a ser de Transición Democrática. Y yo entendí que iba a haber cambio de constitución. Ahora lo que nos está explotando en la cara 20 años después porque esa transición fue un fracaso. Una pregunta. ¿Tú estás de acuerdo que Castillo esté preso? No, no estoy de acuerdo que esté preso porque por mucho menores cosas no, por mucho mayores cosas de Cusir, que de Ollanta, de Vizcarra, hasta de Toledo que está libre en Estados Unidos y ellos están libres. Entonces, hasta en eso yo lo veo así. Ha habido racismo en parte del Poder Judicial. Entonces, para mí, yo no tengo, repito, para mí defender moralmente a Pedro Castillo es súper complicado. Yo no tengo las herramientas ni la información para defenderlo moralmente pero yo pienso de que si yo hubiera estado en sus zapatos y tengo tantas calumnias o realidades que me hacen, yo como presidente hago una conferencia de prensa y en 15 minutos me ilusía siempre y cuando hubiera sido inocente. No lo hizo no sé por qué pero eso a mí me ha complicado la posibilidad de defenderlo. Yo quisiera defenderlo a pesar que él conmigo personalmente no se portó bien porque él no cumplió. ¿Por qué no se portó bien contigo? ¿Qué pasó? Porque nosotros lo ayudamos los enocasaristas en su campaña electoral y no le pedimos nada a cambio. De él salió el ofrecimiento reiterado con palabra de maestro empeñada de darme el indulto pero no me lo dio el indulto. Yo salí porque me comí la cana. Es más, durante su periodo paradójicamente fue mi peor carcelería la más drástica la más dura la más dura de todas. ¿Con? Paradójicamente con Castillo. Con Castillo fue la más dura. Así como fue con Ollanta anteriormente. O sea, en los 18 años de cárcel que he tenido mis carcelerías más crueles fueron con Cocito y Nadiem que mandó a la base naval y luego paradójicamente con Pedro Castillo. ¡Qué increíble! Pero no porque el hombre no es una persona mala no lo conozco pero puedo darme cuenta que no es una persona sino como decía Bellido es recontrabásico. Entonces por más que él me quería ayudar nadie le hacía caso y su neurona reina era Aníbal Torres y Aníbal Torres para mí no era un tipo muy preparado por lo menos en cuanto a Constitución y a Código Penal que no lo conocía y lo aconsejaba mal porque para Pedro Castillo lo que decía Pedro Aníbal Torres era sagrado era la verdad impoluta. O sea, para Pedro Castillo Aníbal Torres era infalible pero era recontrafalible y para mí el gran problema que tuvo Pedro Castillo fue el error mental de Aníbal Torres de no entender de no entender que si quería cerrar el Congreso no lo podía hacer en función a determinado articulado con una interpretación auténtica o absurda de la Constitución de Montesinos y Fujimori. La solución estaba con la Constitución de allá de la Torre con el último artículo 307 cuando se cierra el Congreso y mete preso a todos y la Fuerza Armada tiene la obligación y si no estaba el pueblo pero a pesar que los enocaceristas le mandamos varias veces los mensajes diciendo que con eso nosotros sí bajábamos a Lima porque estábamos en provincia haciendo la gira sí bajábamos a Lima siempre y cuando se cerrara en función a la Constitución del año 79 y no pues ser cómplice entonces eso nunca lo entendió primero que Pedro Castillo no tenía noción de la situación constitucional él creía en lo que le decía Aníbal Torres y Aníbal Torres con todo su su currículo era un ignorante supino en la Constitución del año 79 no lo había leído y es así también que él convence también a Pedro Castillo que no me correspondía el indulto porque también lo llama la Constitución según la Constitución el presidente da indultos y punto pero Aníbal Torres influenciado por los caviares no porque el mayor está por tales delitos que no lo permite no la Constitución está sobre todo entonces son errores garrafales de Aníbal Torres yo particularmente como yo escribo libros leo para mí el problema de Pedro Castillo fue Aníbal Torres finalmente tú inspiras tu movimiento en el nacionalismo puro ¿no es cierto? un nacionalismo antitónico digamos te vas hasta hasta los comienzos de la República ¿no? ¿tú qué crees que hay que cambiar en una nueva Constitución? se hace una nueva Constitución ¿qué hay que cambiar para ti? ahorita el programa económico totalmente el programa económico y también por dignidad nacional no podemos tener la Constitución de un par de pillos como un extranjero apatria como el japonés que huyó del país Fujimori que está preso por ladrón y por corrupto en la héroe y un peruano traidor como Vladimir Montesinos Torres ¿no? entonces y que tú sabes que la firma de Fujimori fue retirada ¿no? no te lo firmó en Japón es un documento que nadie firma y es origen de la desgracia del país o sea estos 22 muertos y los 3 que han muerto ahora en Chal todos son por culpa de ese documento que nadie firma y esa autoría de dos delincuentes como Fujimori y Montesinos y que ahora defina el congreso del señor general Williams ¿no? que firmaba el acta de sujeción o sea ahorita si esto no se soluciona de manera patriótica va a haber un un movimiento retrógrado políticamente y van a pensar que están en el apogeo de los años 90 ¿cuál es la salida para ti ahora? ¿cuál es la salida? bueno para mí la salida ahorita tal como está la cosa primero que la señora Boluarte debiera convocar a elecciones inmediatas pero a la vez simultáneamente a un referéndum pro asamblea constituyente y combinar al congreso que lo haga porque no lo puede hacer sola tiene que tener la autorización del congreso seguramente lo más posible el congreso se va a negar entonces presenta su renuncia presente su renuncia inmediatamente y con eso puede revertir la situación su imagen actual y en algo honrar su lealtad en el programa de gobierno que tuvo porque en el programa de gobierno que tuvo estaba la asamblea constituyente que todos los movimientos nacionalistas y guerras compartimos inclusive algunos de la derecha Borea Odría que no es un cancerista es un abanderado de la constitución del 79 Javier Valle Riestra allí está también lo dijo un abanderado y hay más el ex del tribunal constitucional Fernando Calle Hayes y sigo o sea ya hay un pensamiento ya hay un pensamiento digamos de la intelectualidad o sea yo no soy no he descubierto la pólvora en ese aspecto de acuerdo una cosa Antauro yo quiero entrar a una parte tal vez incómoda pero a ti pero interesante yo imagino a un hombre que ha estado preso como tú como llena sus horas leyendo pensando sintiendo la injusticia sintiendo la injusticia ¿no? tú tienes un resentimiento en el alma tú como tú sientes que la cárcel te hizo bien ¿tú crees que la cárcel te quitó vamos a decir esa violencia inicial del muchacho que quiere cambiar las cosas con las armas o te ha vuelto más bravo? bueno en mi caso como mi caso fue político muy diferente al caso de los procesos comunes ¿no? entonces para nosotros para mí yo he salido más convencido de mis ideas de la cárcel no siento orgullo de la rebelión de haberme revelado contra un presidente corrupto como Alejandro Toledo y su ministro corrupto como era Pedro Kuczynski ¿no? así como sentí orgullo cinco años antes de haberme revelado contra Montesinos y Fujimori entonces son hechos ¿no? entonces ahora obviamente más duro fue la cárcel la segunda carcelería de 18 años casi por la gran tradición que sufrimos de un hermano es más acabo de salir recién después de esas consecuencias de esa gran tradición ¿cómo es la noche en la cárcel? ¿cómo es la noche? una o sea en conclusión en la cárcel no te queda otra opción que ser fuerte ¿no? el débil vas a terminar muriendo en la cárcel en cámara lenta ¿no? entonces no hay otra opción que ser fuerte y a mí me enseñó a domesticar el tiempo parece mentira el tiempo se domestica o sea tienes una fuerza de voluntad una paciencia yo no tenía paciencia yo era muy impaciente sé calcular los tiempos veo la cosa más fríamente me inmuto con mucha dificultad ¿no? me he vuelto más sereno y obviamente aproveché la carcelería mía y la cultura leer ahí escribí mis cuatro libros los escribí en la cárcel y también la cultura física que es muy importante ¿no? la cultura física con la cultura intelectual tener un carácter increíble mira yo ¿qué otra persona que tú conozcas político que ha estado 18 años en la cárcel? bueno del extranjero acá ¿acá? nadie que yo sepa políticos no hay ninguno porque Fujimori lleva unos años como tú pero creo que Fujimori está en una cárcel que es una casa aparte que Fujimori es un año él entra un año después que yo a la cárcel o sea Fujimori ya está ahorita en 18 años 17 y 18 años de cárcel ¿no? él está condenado a 25 él también tiene beneficios penitenciarios como está por secuestro tiene 7 por 1 entonces él debe salir más o menos entre con tiempo con pena cumplida con redención debe estar saliendo en el mejor de los casos en dos años y medio correcto tú has estado en cuantos penales yo estoy contando porque en verdad no he seguido mucho esa parte a mí me interesa la parte humana de toda la gente porque todo lo que lo que sufre una persona o lo construye o lo destruye bueno sí pues yo he estado más o menos como en cuatro he estado en Piedras Gordas en la base naval en la escuela militar de Chorríos bueno esos tres penales solamente he estado los tres son de máxima seguridad ¿no? y obviamente también pues ¿qué sentías tú? ¿qué sentías de de ver que tu hermano tu hermano tu sangre no te sacara de la cárcel bueno yo cuando se dio la gran traición tú sabes que yo cuando entro a la cárcel obviamente nadie entra a la cárcel sentenciado eres procesado primero y después de varios años que tu juicio termina te sentencias exacto entonces cuando yo entro a la cárcel en el año 2005 en 2006 hubieron elecciones en que ganó García le ganó en la segunda vuelta a Ollanta Ollanta ganó la primera vuelta y puso 40 congresistas en alianza con UPP entonces yo no estaba sentenciado y dentro de lo planificado de lo convenio a mí me correspondía liderar la plancha la lista congresal por Lima pero por instancia de Nadine y consentimiento de Ollanta fui sacado de la lista pudiendo postular de Piedras Borras y en mi lugar fue puesto Torres Caro entonces ahí yo sentí la gran tradición por mi cuenta que esto ya pone bravo porque cuando yo hice el andaguaylazo hasta la presión estaba prevista porque sabíamos que con eso garantizamos que Ollanta ganaba la primera vuelta electoral es decir la presión estaba prevista para un año y medio de enero 2005 hasta julio 2006 pero bueno y yo debía postular como número uno de la lista congresal por Lima y hubiera ganado la mejor votación y hubiera sido presidente del Congreso seguramente entonces eso lo dudaron me dijeron si a otros presidentes del Congreso no va a permitir la gran tradición que se quede adentro ustedes me dejan adentro ¿qué crees tú que influyó en una tradición tan grande? porque yo no podría pienso si con mi hermano hemos cometido nosotros el mismo llamémosle delito de rebelión que se carguen a mi hermano y yo quedarme afuera mirando y siendo presidente no jugármela por mi hermano yo creo que si no te la juegas por tu hermano no te la vas a jugar por nadie en el Perú si tú no quieres a tu sangre eres un monstruo realmente no quieres ahora tú dijiste que tú querías la pena de muerte para los traidores a la patria ¿cuál es tu concepción de traición a la patria? porque para mí la concepción de traición a la patria puede ser una para ti otra ¿cuál es la traición a la patria para ti? ¿quién es el traidor a la patria? el que mente en las elecciones podría ser un traidor a la patria porque está robando esperanzas bueno yo concepido la patria como sinónimo de nación y para mí la nación no solo es población y territorio o sea si uno traiciona a la población es una manera de traicionar a la patria pero también territorio para mí es vertical y horizontal es de tan a tumbes pero también espacio aéreo suelo subsuelo agricultura percursos naturales espacio aéreo líneas electromagnéticas televisión de señal abierta líneas aéreas todo eso entregar eso a consorcios extranjeros de manera ignominiosa como también traiciona a la patria para mí desde el punto de vista etnocacerista y también la bajato traiciona a la patria hasta es un problema de seguridad nacional porque ha habido agentes extranjeros o ampe extranjera áreas inversionistas en este caso las bajatistas que han tenido hipotecada sobornada la voluntad presidencial de una republiqueta durante un tercio del siglo es tan grave como yo te digo oye Ricardo vengo de Chile y lo he sobornado a Boric y tú me dices oye Antávolo que bacán tenemos ventaja en Chile nuestro enemigo histórico te digo no solo a Boric también a Bachelet a Frey a Piñera a los seis últimos los tengo sobornados es un problema de seguridad nacional totalmente y hacer un problema de seguridad nacional también involucra tradición a la patria entonces yo aplicando el último artículo de la constitución de 79 que es la tesis de nosotros que hemos regado por todo el sur del Perú por eso disculpa que te cambio de tema nosotros estamos haciendo las giras porque yo salió de la cárcel a hacer giras por el sur de cada de los 120 días que tengo 110 días no he pasado en gira 10 días recién tengo en mi casa entonces para nosotros nosotros hemos planteado las banderas que ahora han reventado y justamente donde la insurgencia ha sido más contundente ha sido donde nuestros mítines fueron más contundentes más apoteósicos Andahuaylas Hilade Guanta tremendo chala entonces todos los sitios se ha captado el mensaje entonces para nosotros la solución del país está en función a la constitución del año 79 no en función a la constitución del año 93 eso es lo que nos diferenció mucho con el gobierno de Pedro Castillo porque ellos siguen empecinados en encontrar la solución con Montesinos y Fujimori lo que ellos dicen ahora están cambiando la constitución eso fue lo que mucha gente sale a Antablo y va a apoyar a Castillo claro pero yo no tengo el millón de dólares de soros salgo de la cárcel salgo con una mano delante una mano atrás apunta iniciativa y liderazgo es que comenzó a hacer las giras y a movilizar todo esto y seguramente algunas personas dirán no el mayor Antablo tiene fondos ¿de dónde? si salgo de la cárcel solamente tengo para mis siete camionetas poner las banderas y el petróleo y después todo es colaboración entonces hemos ido hasta Vizcatán a todos esos sitios y ahí es donde me conmina mayor baje a la gran marcha en Lima que hubo el 10 de diciembre la toma de Lima pues yo le dije yo con 5 mil reservistas que ustedes han pagado porque el gobierno pagó a los reservistas ¿no? con falta de los prefectos para bajarlos hay una pero no era o sea los bajaron diciéndoles que yo los convocaba hay una sensación que los etnocaceristas son terroristas hay una sensación que ha vendido para el canal Willacks y para seguramente Philly Bat Beto Ortiz y demás sabandijas que hay ahí tú eres un terrorista de la patata y tienen miedo a ti a Tupac Amaro también él dio su sentencia monstruo de la humanidad así fue sentenciado terrorista también también entonces tú cuando tienes esa imagen asustas a la gente digo a Cruzusto a San Isidro y a la planilla y a está bien que se asusten pero tiene que asustarse está bien está bien yo respeto tu punto de vista dime en esta idea tú de llegar a la presidencia ¿cuáles son los escollos que crees tú que te van a hacer porque te van a jugar sucio? te van a jugar sucio no quieren verte en escena quieren de que te desaparezca tú sabes que te anunciamos aquí la cantidad de gente que dice que no quiere que te entreviste entonces no yo digo yo quiero entrevistar a todos y si mañana viene Keiko Fujimori y se sienta acá le voy a hacer las mismas preguntas ¿no? tú consideras que robarle al Estado ganar una licitación trucha falsa sobreponer los precios reales y ponerle a las obras un 20% arriba eso es traición a la patria eso merece atenta contra la población la economía del pueblo el pueblo y la nación es el pueblo y el territorio obviamente es traición a la patria obviamente claro que lo es porque hay coincidencias yo también pienso que este país tiene víctimas una es la verdad y la otra es la corrupción son dos víctimas hemos matado la verdad hoy día la gente no cree en nadie por ejemplo yo te miro a ti miro tus ojos miro la profundidad de tu mirada miro al hombre por eso se llama la mirada mi programa pues yo estoy mirando con mis años a un hombre que ha pasado por un lugar en que pocos hombres se atreverían a pasar y a subsistir el inframundo el inframundo ese inframundo construye un monstruo o construye un gigante te lo digo con toda franqueza a mi los golpes en la vida me enseñaron a definirme nada de medias tintas las aguas tibias no sirven o fría o caliente llenó el método de la rana el método de la rana grado por grado a la rana grado por grado o sancochan a la rana yo voy a abrir los teléfonos porque acá hay un público quien hable el pueblo siempre ha hablado indistintamente pueden hacerte una pregunta pueden hacer una reflexión tiene un minuto cada persona no más de un minuto para hacerle una pregunta porque este es la mirada al mayor Antauru Malatazo aquí presente en los estudios de RBC 91.9 la FM la radio de todos RBC clásica Facebook Ves Cable Canal 16 y en la señal abierta 11.1 tenemos y en Wynn también tenemos llamada telefónica tenemos llamada telefónica vamos al aire con la llamada telefónica adelante tiene que bajar el volumen de su radio aló adelante con tu pregunta te escucho adelante tienen que bajar el volumen de su radio su televisor de lo contrario se cruza no, no entiende la gente en estos momentos hasta que no es básico eso otra llamada que sepa lo que estamos pidiéndole como hay una un delay en el internet si usted tiene la radio prendida o el televisor prendido no vamos a poder conversar con la persona que está en la línea a ver si hay una persona en la línea la escuchamos aló aló fuerte por favor tu pregunta o tu reflexión sobre la entrevista aló adelante con tu pregunta aló adelante con tu pregunta aló bueno lamentablemente tenemos problemas en la conexión seguimos con la entrevista con con Antauro Mal Antauro Dina Boluarte en la metáfora que yo usé está sentada en la silla eléctrica tiene dos palancas una la del pueblo y la otra la que tiene la derecha llamémosle así a mi no me gustan los términos derecha e izquierda pero hay alguien que le está poniendo la palanca ya para no subirle la palanca todo el gabinete es fujimorista cómo puede ser que gobiernen los perdedores y que la prensa hoy día y los medios de comunicación comiencen a cambiar toda el criterio de la libertad de expresión hasta hace diez días todo el que entraba a Palacio tenía salía al aire todo el que se acercaba a Castillo era un comunista un terrorista era un sospechoso qué pasó un sospechoso qué pasó en tu concepto qué ha ocurrido en este gran cambio que Dina Baluarte es la engreída hoy día de la prensa claro he leído de que ya ha desembolsado una fuerte cantidad presupuestal para publicidad de los canales de señal abierta es lo que he leído en los medios me explico pues ese cambio del cuarto poder peruano o criollo que ahora la ven como una de las suyas yo creo que el gran problema lo tiene ella en su cerebro ella debe estar ahorita aún espero que aún meditando y evaluando su actitud y esas dos alternativas de lealtad o deslealtad que tiene o tiene lealtad y se pasa al lado popular o se pasa de frente pues al lado del general William y toda la derecha que está en el Congreso ahora yo creo que ella tiene una salida todavía como te lo hizo al inicio convocar elecciones inmediatas pero simultáneamente referendo para la Asamblea como el Congreso no le va a permitir presenta su renuncia inmediatamente y ahí se tiene que ver definir la presidencia del Congreso porque Williams no puede seguir siendo presidente del Congreso no da garantías va a ser ahí sí la crisis va a entrar a un tercer capítulo más fuerte todavía y obviamente va a haber una matanza porque estos generales y almirantes que están en el Congreso son de la etapa más dura del fujimontesinismo de los años 90 ellos alucinan que están en la época de los 90 no saben que el chino fujimontista preso que la china va a entrar presa y que el otro chinito también va a entrar preso o sea están en decadencia total es lo que no saben hay una pregunta Antón esto se ha olvidado de que hoy día el mundo está globalizado esa globalización que defendían hoy día el mundo se entera quién es Williams antes solamente teníamos la prensa tradicional hoy día las redes sociales se están superando ampliamente a la prensa tradicional y a los canales de televisión son más creíbles porque muestran la realidad bueno Williams tiene una ejecutoria en el ejército que arranca desde la guerra interna en los años 80 él fue el capitán en el año 1985 capitán de infantería jefe de la compañía Lince a cuyo mando estaba un subteniente llamado Teo del Murtado y ese año creo que en agosto o septiembre hubo la masacre de la comarca en que se matan 70 capricinos la mayoría mujeres niños y ancianos que son metidos a un centro comunal dinamitados e incendiados y quemados ahí entonces el autor material fue el subteniente de Tel Murtado y otros subtenientes más tenientes pero el jefe de todos ellos es el señor actual presidente del congreso ese es el primer hecho significativo de Williams en ese tiempo se aplicaba la doctrina de seguridad interna emanada del comando sur de los Estados Unidos que visualizaba la población ayacuchana la población serrana como potencialmente enemiga de la civilización occidental y cristiana porque la doctrina contra subversiva del Perú es aplicada de la doctrina norteamericana que se basa en dos pilares las guerras de exterminio contra las tribus indias en el Far West y el segundo pilar es la experiencia anticomunista contra el Biet Cong entonces tú sacas un conglomerado y esa es la doctrina contra subversiva que se aplicó en los 80 en el Perú muchos oficiales como Tel Murtado como Williams y otros más son de esa línea así como el Grupo Colina entonces son gente y acá quiero aclararlo bien que nunca combatió tú miras cómo no combatieron no hubo combate porque en la comarca no hubo ni un combate no se encontró un centímetro de mecha lenta no hubo ni una bala que se encontró nada ni siquiera una bandera fue un asesinato contra gente desarmada igual Mons Operandis que en el Grupo Colina cuando mata estudiantes y profesores a todos amarrados no hay combate en cambio la gran mayoría de oficiales como hasta la zona de emergencia yo tengo dos heridas de bala de sendero luminoso en enfrentamiento fusil contra fusil en la puna yo he sido soldado estos han sido sicarios esa es la gran diferencia una cosa pensando mientras hablas ahí me van saliendo las preguntas mientras hablas yo no sabía que existía el señor Williams no sabía te digo con franqueza para mí era un desconocido claro para ti digamos como la prensa cuando fue encabezando la lista de un partido importante ¿de qué partido fue Williams? de Porqui Renovación Nacional de Renovación Nacional o sea al periodismo no le interesó saber quién era Williams antes de y cómo es posible que un tú lo estás calificando como un asesino a Williams bueno por lo de Andahuaylas la muerte de los de los policías por la espalda y de los reservistas son enteras responsabilidades de tres generales Roberto Queabra que era ministro de defensa del corrupto Toledo el general Gibovich jefe de la primera brigada de fuerzas especiales en la cual estaban encuadrados los francotiradores y Williams que va a solicitudes expresas de Gibovich para que lo acompañe a Andahuaylas él era la jefe de la primera región militar pero lo llevan a Andahuaylas sin tener nada que ver entonces esa es una situación ahí hay un crimen de estado yo tengo las pruebas las he mostrado para la fiscal Benavides no le interesa y a canal 2 4 5 y al mismo canal del estado y eso es una es un o sea lo inepto que era el gobierno anterior de Pedro Castillo teniendo una acusación con prueba contra Williams que era el presidente del congreso que al último lo vacó desperdició esto o sea yo me voy o sea me llama la atención la ineptitud la ineptitud total del gobierno anterior por eso yo tengo problemas morales para defenderlo a Pedro entonces era una ineptitud han hecho un daño tremendo al movimiento social porque si hay un movimiento revolucionario que quiere transformar realmente un país el líder que es en ese momento el presidente debe estar intachable de todo asomo de corrupción como vas a cambiar para nosotros era un problema y yo que me considero un abanderado contra la corrupción porque pienso fusilar a los corruptos que haría con Pedro Castillo era un problema en los mítines para mí eso de que tú dijiste yo voy a fusilar a mi hermano suena muy fuerte ¿lo mantienes? no sé quizás me he vuelto muy duro en la cárcel pero parece algo tan sencillo tan simple si el hombre se corrompió y traicionó no solo a mí a mí como si nada porque es algo familiar que entre nosotros vete cómo me la cobro cómo se arrepiente no lo sé el problema no soy yo traicionó a sus soldados los dejó presos traicionó un proyecto nacional traicionó a su pueblo ¿y cómo acaba? la bajatista y va a entrar preso por ladrón la gente tiene miedo de lo sumal digamos ya ese factor que me lo respondiste de que tú eres muy distinto a Ollanta pero ¿por qué le tienen miedo ¿por qué te tienen miedo a ti, a mí a todos los que queremos cambiar el sistema económico? los empresarios creen que si viene Antauru Mala o viega a Ricardo Belmond en su época a cambiar las reglas de juego en el aspecto económico este país sería condenado al socialismo condenado a la que la inversión se vaya que todos nos volvamos más pobres de los que somos que nunca creció tanto el país como ahora que con este neoliberalismo criollo nuestro el Perú es lo que es hoy día admirado en el mundo entero como el país de mayor crecimiento de América Latina ¿cómo refutas esa tesis? que yo no la he podido refutar yo sí la refuto muy fácil y eso le ayudó mucho la pandemia que el crecimiento existe yo no lo niego pero es ajeno no es propio yo comparo Jaime de Altaos cuando yo estaba en Piedra de Jordas en mi segundo año de Cana en el 2007 publicó un libro La revolución capitalista en el Perú y Jaime de Altaos es antienocasalista furioso y este señor que es un pontífice del grupo comercio y de Canal N hacía un cuadro estadístico y era un cuadro estadístico desde la época de Velasco hasta la época de García porque ese tiempo gobernaba García y el cuadro estadístico de ingreso per cápita era una doble joroba como un dromedario una joroba ahí y otra joroba acá los dos cúspides eran Velasco y García batían el récord de crecimiento pero ¿cuál era la diferencia? el crecimiento de Velasco era propio y el de García era ajeno el crecimiento de Velasco era con Entel Perú y el de García era con Telefónica Española el crecimiento de Velasco era con Aero Perú el crecimiento de García era con Lan Chile el crecimiento de Velasco era con Hierro Perú el crecimiento de García era con Shougan China y así te salgo todo entonces por eso yo siempre sostengo hago pedagogía el crecimiento era ajeno era como nos dijeran porque yo enseño con parábolas de los vítimes no parábolas religiosas sino parábolas de historia peruana es como que es como que al minero al Cholo Mitallo del Potosí del siglo XVII o de la mina de Huancabelica donde iban todos nuestros antecesores a morir como hormigas el corregidor Arriaga de turno le dijo oiga Cholo Mitallo del Potosí tú debes estar orgulloso porque la mina del Potosí es la primera exportadora mundial de lingotes de plata para Carlos V rey de España y de ahí estoy orgulloso pero eso es no nacionalista no cacerista cholo barato o cholo mitado yo digo disculpa la palabra y qué carajo por mí que esa mina con el yapa venga y la una que el pachacama se acuerde de nosotros y la una y que no salga ni un gramo de oro hasta que haya un gobierno patriota entonces cuando dicen el crecimiento sí cuñadito crecimiento ajeno pero ahí están mitos lavajatos entonces lo hemos visto por eso para mí la pandemia tuvo un efecto revelador para el pueblo peruano con más contundencia que los ensayos de Mariate miró la realidad todo fue una estafa todo fue una gran estafa solamente crecían cuatro gatos y el resto de acuerdo una cosa hay gente que decía necesitamos mano dura a la gente le gusta la mano dura digamos dicen la democracia no funciona yo tengo una frase que dice donde está la libertad ahí está mi patria a mí quítame todo menos la libertad hoy estamos en una jaula dorada digamos una jaula donde estamos presos por la mentira la gran víctima y la corrupción de este país ¿cómo terminamos con la corrupción para que haya crecimiento sostenido y desarrollo para todos porque una cosa es crecimiento este es como el atleta que crece pero desproporcionadamente con piernas delgadas no puedes correr con piernas flacas debles no puedes correr sin pulmones fuertes no puedes correr ¿cómo hacemos correr este país de acuerdo a tu filosofía en el supuesto que tú fueras presidente que te elija la gente ¿qué confianza le darías tú al hombre que tiene que poner su billete que tiene que invertir en el Perú al empresario porque a ti te van a acusar de terruco también ya te están acusando creo que estás con una persecución fiscal ya te ha abierto un proceso fiscal me parece ¿no? sí ya estás con un proceso fiscal el coronel Harvey Harvey Colchado en cualquier momento se aparece en la puerta de mi casa pero hay unos 50 no caseristas que les va a costar bueno si yo te hago esta pregunta porque la primera es como la derecha quisiera que tú fueras de derecha por decirte voy a usar los términos de ellos mira lo que han hecho con Dina Boluarte Dina Boluarte que era una izquierdista convicta y confesa que era más revolucionaria hasta le decían dinamita hoy día es cuidada y querida quiere decir que al neoliberalismo no le interesan las personas lo que le interesa es el sistema si mañana tú te doblas como lo hizo como lo hizo tu hermano te vas para arriba porque tienes dos condiciones eres bravo para la pelea porque no le tienes miedo y serías de ellos y te quiero hacer una confesión que nunca le he hecho porque siempre que me saltan es mi hermano bueno es mi hermano pues mi madre lo parió salimos del mismo útero pero lo que te quiero decir es de que Ollanta nunca fue no cacerista yo era el no cacerista fundé la logia no cacerista con varios oficiales del arma de infantería de mi promoción Ollanta no es de mi promoción él es de artillería no es infante no estuvo en la guerra interna con el momento que los papas quemaban llegó recién de capitán porque al comienzo en la guerra interna vivan puros oficiales de infantería ocho o diez años después de la guerra cuando ya muchos infantes habían muerto entran de otras armas pero ya no entran de subtenientes como nosotros muchachos muchachitos entran ya veteranos ya más viejos de capitanes de mayor entonces no tuvieron la experiencia que nosotros tuvimos entonces Ollanta entra de capitán nunca fue no cacerista porque el no cacerista tuvo su caldo de cultivo en plena guerra porque nosotros veíamos las masacres que había y nos tocaba nos chocaba eso no puede ser eso no se puede hacer en un país en nuestro país a ver que los franceses eliminen a sus paisanos en su país y la guerra interna nunca genera el héroe patrio una guerra interna jamás hay héroes acá sacan héroes por Chavín de Huanta casi como fueran Patróclos y Aquiles eso es imposible ¿qué les pasa? el héroe sale de la guerra externa Bolognesi Cáceres Grau pero estos ridículos como Montoya para ellos el combate del frontón es casi como el combate adaptado 3 mil marinos en 8 barcos 2 submarinos contra 300 presos sublevados en una isla solamente se les cortaba el agua la luz y listo pero para ellos se fue algo heroico lo veías al animal de Jean Pietre y él era un grau del frontón pobre imbécil pobre imbécil de verdad entonces estos son los héroes de pacotilla que ha creado el Fujimonte cinismo y su gran victoria cumbre luego del chasco de Tiwinsa fue lo de Chavín de Huanta quiero que me hables tú qué pasó en la guerra del Cenepa mira yo tuve una versión yo estuve en Bagua Bagua grande y Bagua chica estuve en toda la zona en plena guerra y quiero que tú me digas tu mirada de esa guerra que también fue muy promovida para que Fujimori fuera un héroe no es cierto vámonos a un corte vamos a poner los principios de RBC para que la gente escuche que estos principios que van a escuchar de RBC son los principios de siempre no vamos a ponerlo antes que se vaya quería no porque quiero volver la segunda parte esta es la primera parte vamos a poner la primera parte y le voy a pedir al público que los que quieran hacer poncheme la cámara por favor los que quieran hablar con el con el mayor los que quieran hacer una pregunta a mí en este caso porque la entrevista este es mi estilo de entrevista yo no soy una persona que interrumpe que ofende que adjetiva que califica acá no acá yo estoy frente a un hombre de carne y hueso que estuvo preso que aspira a la presidencia de la república que puede serlo también o no y que está viviendo en estos momentos vamos a decir una nueva etapa en su vida yo con este hombre quiero ir a fondo en los próximos minutos con las llamadas telefónicas estamos en las redes sociales y estamos en todos lados hay 24 mil personas en todo facebook viéndonos en vivo es un récord tremenda esta entrevista y queremos que esta entrevista continúe de acá el señor Humala se va como siempre he tratado a todos mis entrevistados con respeto digo lo que pienso y ¿qué? ¿no veis corte? ¿no podemos ir a corte? ¿por qué? ah no, no que no se va a ir la gente imposible que se vaya la gente porque la gente está pendiente de lo que viene en la segunda parte la segunda parte va a ser tremenda con Antauro porque vamos a ir al hueso la pregunta que le voy a hacer es muy potente muy fuerte si la dice nota 20 si falla por ahí la gente dice no este tipo es acá viene la brava después con la llamada de ustedes también la cosa se me complica corte y regresamos en un minuto no se muevan queremos agradecer a las 24.000 personas que nos están viendo en vivo a través de RBC en todo el mundo y 24.000 personas suman el total con la página oficial de Ricardo Belmond Cacinelli página oficial en Facebook la gente hoy día me contaban que se fueron a comprar antenitas para ver el 11.1 la gente está dejando el cable la gente está dejando el cable atención Movistar ponte las pilas Movistar que si no nos ponen al aire las antenitas se van a vender esta semana porque la próxima entrevista de la mirada va a ser aún más fuerte con mi próximo invitado inaugura este ciclo el mayor Antauro Humala un hombre odiado querido un hombre cuestionado como todos los hombres y también ese cuestionamiento despierta interrogantes que el público las puede el día de hoy ponerla sobre el tapete y que se develen los misterios que hay detrás de este hombre yo le decía Antauro con todo respeto recién lo he conocido le decía Antauro que un hombre que ha estado preso 18 años tiene que ser un hombre de muchos huesos de mucha fortaleza espiritual porque una cosa es hablar en el parlamento dártela de macho con la inmunidad parlamentaria con tu collera de parlamentarios que te asisten con el poder que te dan el hecho de tener prensa pero cuando tú estás solo en una cárcel entre cuatro paredes yo creo que pocos hombres resistiríamos esto yo no sé si hubiera podido pasar ese examen es un examen muy fuerte en el interín creo que perdiste un hijo también ¿no? un hijo mayor perdiste a tu hijo se hubo en el mar miren señores yo pienso que ya te pasó todo a ti en la vida creo que sí ¿no? y si alguien no valora porque yo valoro del punto de vista de la hombría la hombría de bien que yo le amo por lo general el peruano en las páginas negras de nuestro estudio siempre traicionó y hay un dicho que nunca me voy a olvidar creo que lo dijo un gran hombre que un traidor puede con mil valientes pero siempre decimos un traidor pero en el caso de una traidora ¿tú consideras que la señora Dina Boluarte es una traidora ya en este momento? ¿cómo la calificas? bueno en estos momentos está traicionando sus ofrecimientos electorales y el programa por el cual fue electo es un hecho y también está traicionando al que fue su jefe fue su jefe en la plancha ahora también quiero observar por otro lado ¿cuál hubiera sido la alternativa a Dina Boluarte? ¿el general Williams? hasta ahorita es el general Williams entonces ya fuera de los nombres fuera de los nombres correcto vayamos a las a las autoridades o a las a los mandos digámoslo así si sale Boluarte entra un ex militar involucrado con el foquimonticinismo hasta el tuétano que jura que estamos en los años 90 y que no va a hacerse ningún problema en meterle más represión a las protestas y esta cifra de 22 23 muertos tranquilamente puede incrementarse notoriamente perdóname que discrepe ahí yo creo que Dina Boluarte la maneja Williams número uno la maneja la fuerza armada número dos y tres que a una mujer todavía le perdonamos porque en este momento ¿cuántas muertes tiene Dina en su espalda? 23 creo 23 muertos hay gente que dice que tiene 30 ya se pierde la cuenta se pierde la cuenta pero a una mujer es más fácil defenderla ¿por qué? porque aunque yo creo que en política no existe el género no tiene por qué existir no tiene por qué existir el género ¿no es cierto? totalmente de acuerdo ok porque si no no hubieran ejecutado pues a tantas mujeres en la historia de nuestro país en la época reciente de Fujimori dos víctimas también tuvimos ahí claramente conocidas Barreto y la otra chica Leonor La Rosa entonces mi pregunta es esta Antauro ¿se puede demorar más para convocar elecciones y que se vayan todos un congreso con el 3% una presidenta que está sentada en la silla eléctrica que viene traicionando ¿no? a todos yo te digo una cosa yo cuando hice el andagüelazo contra Toledo yo te digo porque yo hacía seguimiento era director de un periódico la prensa y vendíamos más que todo el grupo comercio juntos estaba muy bien informado y Toledo estaba peor que Castillo en las encuestas Toledo a las justas llegaba 10, 9% su ratio normal fue el dígito entonces cuando tú me dices que una persona con tal impopularidad puede gobernar los 5 años Toledo lo pudo por eso lo hice el andagüelazo entonces a lo que voy es lo siguiente no sé yo vi una foto que me llamó mucho la atención fue cuando la señora Boluarte sale a declarar ante la prensa nacional planqueada por dos militares el general jefe del comando conjunto Gómez de la Torre y un general que está a cargo de la represión en Ayacucho cuyo nombre no me acuerdo y ella da su discurso y después salen estos dos entonces ahí yo me di cuenta de que en verdad lo que tú dices tiene mucho de cierto pero no para el general William sino para mí el que está siendo de presidente de la república tácitamente está cumpliendo ese rol es el general Gómez de la Torre jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas y es más él ha sido la fuerza armada él ha sido el fiel de la balanza en la pugna entre el legislativo y el ejecutivo y ahora también es el fiel de la balanza entonces estamos ahorita estamos bajo un gobierno digamos militar estamos bajo un gobierno militar con fachada de Dina Boloarte entonces eso es gravísimo eso es gravísimo ahora bien cuando ellos muy pocos periodistas creo que ninguno se ha percatado de las palabras que sustentaron el razonamiento por el cual el alto mando de las fuerzas armadas apoyó al legislativo contra Pedro Castillo ellos dijeron los militares nos subordinamos al orden constitucional y eso dice en la constitución es más sacaron el eslogan en redes sociales las palabras de Miguel Grau para mí no existe más autoridad que la constitución que repiten la rebelión contra los hermanos Gutiérrez entonces yo me puse a pensar con los enocaceristas ¿no? claro yo también estoy de acuerdo el orden constitucional por supuesto claro que sí hasta la izquierda está de acuerdo con eso entonces la pregunta del millón es yo le digo al pueblo ¿cuál orden constitucional? antes he visto la constitución de 79 ahí ya bueno no disculpa antes la vi es la constitución entonces acá hay dos constituciones ¿en base a cuál? a la constitución de Fujimori y Montesinos del orden constitucional documentos que nadie firma y los militares son tan estrictos buscando documentos que todo está en regla yo le digo al señor General Gómez de la Torre señor ese documento es papel higiénico nadie lo firma y es producto de Fujimori y Montesinos y mire dónde están yo creo que el orden constitucional es el único existente la de 79 que tiene la firma allá de la Torre y de Belaunde ah de Belaunde la compañía la promulga de Belaunde la promulga de Belaunde entonces y Belaunde de la derecha no era de izquierda y de la Torre no era de izquierda no era no caserista entonces el alto mando está interpretando mal las cosas y lo que más me llamó la atención fue que hubo una declaración en que ellos admitieron de que antes de tomar esa decisión o sea antes que Gómez de la Torre el general de este Córdoba del ejército de la FAB de la Marina se juntaran y tomaran la decisión de apoyar al Congreso ellos fueron instruidos tuvieron una clase magistral de un constitucionalista yo no sé cuál habrá sido sería bueno saber el nombre porque ese señor es un criminal ha inducido al error o estos también son unos criminales pero para la Constitución suficiente comprensión de lectura sujeto a ver o predicado yo soy militar eso lo puedo entender sin ser abogado entonces acá lo que hay que definir yo pienso que la lucidez de la clase política y más que todo lo que somos oposición debemos hacer ver a la población también lo reconstitucional pero cuál de acuerdo cuál eso para mí es importantísimo y por eso que el si nosotros logramos o no es opción como la nuestra logra ser poder el Perú estos señores deben ser procesados y encarcelados pero yo me ponía a pensar Antauro este cómo es posible digo yo que hayamos tenido siete presidentes corruptos o es que porque si sacáramos una gota de agua de este vaso o de cualquier piscina que alguien quiera hacer una prueba de cuántos gérmenes hay en esa piscina para vaciarla tú sacas siete gotas y te arroja que la piscina está contaminada y vacías el agua entonces ¿por qué se corrompieron tanto? porque la constitución te invita a la corrupción si no te corrompes te sacan porque siempre hay un pago de 20% de no mirar las coimas que podrían pues con los signos exteriores de riqueza meter presos a 200 personas y se acaba la historia lógico lógico bueno vamos con llamada telefónica un ratito para el público no se sienta frustrado 940 658 129 está con nosotros el mayor Antauro Malatazo en una entrevista exclusiva no será la primera ni la última él ha roto acá fuegos en RBC con un récord de 24 mil personas en vivo que nos están viendo y ahora suben a 30 mil el número en vivo en los dos Facebook RBC y Ricardo Belmond Casinelli página oficial porque aquí les digo que si mañana quiere venir el señor general que ha mencionado ¿cómo se llama? Williams Williams que habrá que habrá mi amigo Montoya mi amigo Cueto tu amigo Cueto son los caceristas son los caceristas porque nos ayudan mucho están invitados están invitados no hay político aquí que sea maltratado ni nada hablamos con él con los mismos derechos que tiene todo ciudadano de poner sus ideas y que el conductor respete al entrevistado no a las entrevistas pedófilas ni matonescas eso no está en mi estilo vamos con el público que pregunta lo que le da la gana o comenta por un minuto cada uno vamos a recibir 5 a 7 llamadas telefónicas que es lo que nos dé el tiempo por favor para poder hacerlo esto fluido la persona que quiera preguntar tiene que bajar el volumen de su radio o su televisor porque de lo contrario tenemos un retraso que impediría el diálogo vámonos con la primera llamada telefónica en la noche aló muy buenas noches te escucho aló Ricardo buenas noches al mayor Antauro buenas noches solamente para el intermedio estudio preguntarle a Antauro que va a ser con toda esta porque disculpe con esta basura y porquería de gente que hay ahorita en el gobierno y los anteriores que va a ser con el carnicero de la comarca con esos traidores que han regalado la patria y lo van a regalar ahora las mineras las petroleras en este año que viene por favor de una vez tenemos que actuar no se dejen convencer por William William no debe ser el próximo presidente de transferencias no, debe ser otro bien pregúntale a la contestaste bueno he escuchado atentamente la pregunta efectivamente el alto mando policial y naval que está representado en el congreso por oficiales que en la época de Montesinos y Fujimori firmaron con el acta de sujeción coincido con el televidente no deben llegar a gobernar para mí es muy importante eso porque empezaría un fascismo ya en el Perú un fascismo totalmente abierto y contundente y ahora ¿qué hacer? bueno yo me he revelado dos veces contra esta gente he pasado mucho tiempo en prisión y ahora que es algo veo que hay cuatro factores que han hecho madurar a la población y en la gira que he hecho por el sur he constatado ese sentimiento como el del compatriota que ha hablado de indignación nacional de cambio revolucionario en el Perú entonces después de haber hecho dos rebeliones ahora estamos entrando a elecciones porque eso es lo que yo proclamaba al salir el endocacerismo se mete a la vía electoral por eso estamos inscribiéndonos correcto y estoy haciendo la gira y pensamos competir y una vez en el gobierno obviamente aplicar los 10 puntos y los fusilamientos para mí es la pena capital por alta corrupción es una necesidad nacional ya esa cuestión de un presidente con cara de perronavidas dice lucha frontal contra la corrupción eso no sirve todos lo han dicho y todos han incurrido en eso y como tú me dices una constitución un árbol que hay tan subfruto son siete presidencuentes de todas las tendencias sembraron un árbol y todos los frutos están podridos obviamente esa constitución es malparida los autores quienes son pues nada más encima no tiene firmas en verdad como se dice la sublimatización es patriótica entonces yo estoy preguntando ahorita hay dos opciones se adelantan elecciones y hay la posibilidad por estos cuatro factores que son fujiconstitución antinacional que produce delincuentes la bajato que son los mismos presidencuentes fujiconstitucionales todos tres la pandemia que demostró que el crecimiento era ajeno abrió los ojos cuatro la invasión de un millón y medio del umpen laboral venezolano que es un pueblo ya demasiadamente traicionado lo ha sepultado más entonces todo eso ha reventado ahora con el catalizador de la prisión de Pedro Castillo entonces son prioridades objetivos nacionales populares como son cierre del congreso referéndum asamblea constituyente elecciones adelantadas entonces el problema ahorita es cuál es la secuencia correcta correcta y obviamente lo que yo sostengo ¿no? Boluarte debe convocar elecciones referéndum obviamente Williams no le va a atracar pero denuncia entonces ya la cuestión se queda más clara la ecuación social está más clara y obviamente el resultado va a ser más contundente o va a venir más represión van a aplicar la doctrina a comarca van a aplicar la doctrina a comarca o el pueblo resiste más vamos a la siguiente pregunta Antauro tenemos otra llamada un minuto para preguntar o reflexionar sobre esta entrevista entrevista que no suele ver en la televisión en la señal cerrada en los canales tradicionales porque ellos tienen prohibido que la gente se explaye es como si mi invitado quisiera expresar un concepto y yo lo interrumpo y le cambio de tema lo saco de cuadro le quito la pelota le pongo la cuadrada es imposible vamos con la siguiente llamada telefónica adelante buenas noches saludar al mayor Antauro desde provincia de Chumbivilcas la región Cusco de corredor minero del sitio Capajmarca bueno mi pregunta es al señor Antauro nosotros o de su partido político nosotros no queremos que caiga a nosotros nos han caído mal un baldazo de agua porque reconoce como presidente de la república a la señora Dina Bulguarte nosotros no reconocemos por la razón porque en Juliaca en una multitudinaria presencia con don Pedro Castillo ha dicho claramente en que él iba a renunciar hacia el Castillo y lo sacan eso frente a ello el don Antauro queremos que te corrijas ahora mi pregunta es lo siguiente perfecto bueno con la nueva corrupción política del Perú si o si no estamos de acuerdo toda esa parte pero también ataca o no ataca en estos momentos como la población y la ciudad de Lima en Cusco estamos acá reunidos se suma o no se suma a esta lucha del pueblo ya muy bien compatriotas gracias por la pregunta la primera yo quiero decir exactamente diferenciar lo que es legítimo y lo que es legal la esclavitud era legal pero nunca fue legítima entonces lo que yo he observado hace siete días que habiéndose publicado en el peruano una resolución que nombra en el puesto de presidente a una persona yo simplemente he observado que es una situación oficial o sea oficialmente será autoridad porque lo dice el peruano ahora que no nos guste diferente y que legítimamente la reconozcamos de muy diferente entonces mi posición ha sido esta señora esta persona su nombre figura en el diario oficial del peruano por consiguiente oficialmente para el estado es presidente así como oficialmente para el estado también fue Fujimori presidente aun cuando era un dictador salía en el peruano entonces para mi legítimamente no lo era y más aun cuando al día siguiente comienzan los muertos entonces yo simplemente observé lo siguiente esta señora ahí está el peruano cual nombre figura entonces para el estado peruano es la mandataria es un diario oficial es la realidad es la historia oficial ahora la historia extraoficial la del pueblo no la reconoce está muy bien que no la reconozca más aun con los muertos es más ahorita la posición nuestra es considerada presidente de facto es lo que los enocaceristas entonces lo que ha pasado es que en esa declaración el público que estuvo escuchando afuera que no eran más de 800 personas no era una plaza llena porque no di ni un mitin no le gustó que en ese momento no censurara yo a Boluarte como presidente yo dije oficialmente ha salido en el peruano que es ahí está el nombre legítimamente no lo acepto pero eso parece que ya se había divulgado y yo he visto las declaraciones que he hecho no tengo nada que retractarme todo lo que digo es exacto es más la conmino a la presidenta a no traicionar a Pedro Castillo vean bien toda la declaración no traiciona a Pedro Castillo que fue su jefe no traicione su plan de gobierno la asamblea constituyente adelanto de elecciones no sé qué más querían que le diga entonces cuando cierto sector de izquierda me ha altilado no, el Mario Lantauro traicionó yo pregunto ¿a quién he traicionado? ¿se chupó? tampoco me he chupado y nunca o sea a veces me dan risa gente que no ha tenido ni cinco minutos en una comisaría con una persona que se ha revelado dos veces que está casi 20 años preso que me acusen de eso o sea me da risa me enternece entonces no hay ni un endocacerista que se haya desertado todos tan firmes esto ha sido un pequeño sector resaltado por la derecha porque a la derecha no le conviene que haya un liderazgo nacional quiere que todos sean petisos lilliputienses entonces una opción nacional como somos nosotros la quiere sepultar partir el quique entonces se deben partir el quique en pedazos para mí ahora yo le digo una cosa yo lamento a Le Pedro Castillo a pesar que personalmente se portó mal conmigo si lo contaste se portó mal conmigo engañó a mi gente y además yo pregunto yo digo moralmente no lo puedo defender políticamente sí lo debo defender sí claro que lo debo y lo defiendo ¿por qué? porque es la segunda vez que una opción popular llega al palacio de gobierno el último fue hace medio siglo Velasco después ha sido este y por medios democráticos no ha honrado no ha honrado la responsabilidad que tenía él tenía el deber de ser fair play limpio inmaculado y en corrupción eso nada más se le pedía se le pedía nada más hay una frase de Barrantes que decía la revolución empieza siendo honrado lógico entonces claro me gusta esa frase me encanta ahora otra cosa yo cuando he estado he salido libre he emprendido mi gira por el sur por todo el Cusco y la de Puno Huancabelica Andahuayla todo multitudinario todo y yo fui claro en programar la gran marcha de medio millón para marzo porque no tengo el medio millón de soros para movilizar no tengo fondos no soy Estado cosa que si manejaban el Pucadellido Bermejo Valerio y Cerro no tenía plata para realizar una gran marcha sino que se la tiraban es la verdad entonces solamente 5 mil personas lo harían traer entonces estoy prestando medio millón para eso me programé para marzo entonces cuando sucede lo de Castillo me dijeron Mayoto que no viene yo estoy planificando para marzo pero que con esas marchas de 7 mil ustedes no hacen nada pero renuncia a Castillo o cae a Castillo me vengo inmediatamente me pongo a la situación y veo también cuál es la forma de la acción entonces yo no puedo también pecar de apresurado porque 800 personas me están exigiendo yo he llenado plazas en Isla he llenado plazas tampoco puedo ser un aventurero entonces yo analizo las cosas fríamente porque soy militar entonces yo digo en el periódico de Perú no sale una autoridad es una realidad o es una ficción entonces es más Lula el presidente electo por Brasil la saludó y la ha reconocido sé que Petro no lo ha hecho Bolivia tampoco Argentina tampoco México tampoco pero Brasil Lula si lo ha hecho creo que Lula Lula se disparó como tú bueno Lula no entendía Lula porque en la última parte de este programa yo quisiera entrar a ese día pues yo te voy a contar algo no pero yo quisiera yo me puse a pensar también rapidísimo porque soy rápido yo cuando hice el andagüelazo en el cuartel se chuparon tuve que hacer el plan B la comandancia policial igual en Locumba Cositos se chupó tuve que hacer el plan B con mis reservistas Toquepala entonces yo me puse a pensar rapidísimo si sale si hacemos si no estamos a Boluarte quién sigue cuál es la sucesión porque la sucesión de Castillo era Boluarte era su vicepresidenta no voy a entrar otra persona que debo haber renunciado es otra cosa claro es otra cosa pero si no era Boluarte entraba entraba este señor pues Williams el hombre de la comarca el hombre del crimen del estado de Andahuay las cosas después vamos a entrar a analizar cómo en ocho horas se organizó todo esto eso va a ser la última parte del programa porque acá hay algo que a mí me llamó la atención a mí me llamó el presidente el presidente cada cierto tiempo me escribía a mí en chat a mí también a él mandó dos veces su carro allá donde vive en Cañete cuando regresé a la ciudad de Trujillo pero qué pasaba cuando también salí libre me envió a todos sus asesores todos sus asesores me llamaban por teléfono pero yo como yo estoy salvo de la cárcel uno sale más mosca más avisado algo aprendes entonces yo le decía al asesor a todos los que están han salido en la televisión aún no están presos trans fugitivos señor lo que usted me está hablando pero usted tiene lo que usted me está diciendo tiene conocimiento del presidente Castillo y no me sabían responder cada uno jugaba su partido se disparaba era una una desorganización total absoluta entonces cuando me mandó el carro para que yo vaya a Palacio yo le mandé decir mira si yo voy a Palacio es para ayudarte a restituir la constitución del año 79 yo no quiero saber nada con la constitución de Pujerín Montesinos pero ahí estaba porque yo sabía que estaba Aníbal Torres y Aníbal Torres ya lo había encapsulado con la constitución de Pujerín Montesinos que la solución estaba por ahí entonces había una discrepancia yo pedí 10 citas con Aníbal Torres y nunca me las dieron nunca Aníbal Torres no quería recibirme el presidente Castillo me recibió 5 veces y hay una anécdota que la voy a contar que también le he contado antes el día del golpe ese es día 7 me parece ¿no es cierto? 7 7 fue el 7 7 u 8 7 fue ¿no? 7 el 7 tengo acá registrado mi teléfono hay un correo que me lo da alguien y me dice el presidente que quiere hablar contigo pero ya tengo dudas lo que te pasa a ti que cualquiera se disparaba entonces ese número que supuestamente era de Castillo podía ser de otro totalmente ya entonces mira lo que me ocurre a mí me llama me escribe Castillo me dice soy el presidente y yo tengo mis dudas entonces le pongo había una clave que él tenía que saberla pues es como si mañana me preguntas ¿cuándo es mi cumpleaños? lógico y tú y la clave no me la daba y en eso le pongo yo la clave a él pero en lugar de contestarme la clave me pone me llama y me dice solamente esto ¿ah? aló me llamó la atención camarada nunca me había dicho camarada ahí me decía hermanón o espartano me dijo camarada te espero a las 6 pero era su voz y yo le dije correcto camarada a las 6 estoy ahí ahora yo le digo espérate 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 ¿qué pasó entre las 9 y 11 de la mañana y las 11 y 30 que del discurso? esas dos horas las analizamos después Santagro quiero que me ayudes a hacer un ejercicio como militar porque un golpe el que dio Fujimori el que dio Fujimori que dijo lo mismo que este muchacho Fujimori dijo disolver disolver esto cerrar sacar votar quitar pero ya tenía todos los tantos ya se estaba disolviendo ya se estaba ya cerrando exacto yo cuando escuché acá no hubo un golpe acá hubo un intento de levantarse yo cuando escucho lo que tú me estás diciendo cuando sale Pedro Castillo disolver yo juré hasta que va acá ya cerraron el congreso claro y cuando me entero que que ha hecho eso se hace y después se dice exactamente por eso yo creo que lo que dijo Pedro Castillo hay que entenderlo y perdóneme tal vez me van a interpretar mal hay ignorancia política es como yo digamos soy un ignorante en materia judicial mañana viene mi abogado y me dice Ricardo rápido firme este documento porque si no a tu señora no la dejan salir al extranjero y es mi abogado yo lo firmo pero tú firmé otra cosa firmé otra cosa al contrario te estaba firmando el divorcio una cosa terrible entonces aquí hay que hablar las cosas como son y no como la prensa te lo dice vamos con la siguiente llamada telefónica si la hay tiene un minuto para preguntar o hacer una reflexión y Antauro Humala responde al público por primera vez en televisión señal abierta compren su antenita 11.1 no paguen cable ya olvídense del cable no que no le saquen la plata cuando no hay vamos a decir pluralidad informativa hay una discriminación con RBC por historia deberíamos estar en el cable ahora en este instante para que la gente conozca quien puede ser candidato a la presidencia en las próximas elecciones si son en 6 meses o si son en un año y medio el pueblo no va a aguantar un año y medio el pueblo quiere elecciones en 6 meses como se hizo cuando Fukimori salía también a engañar al pueblo y eso es lo que yo también he propuesto aquí el pueblo no da más el pueblo quiere un cambio el pueblo tal vez no lo quiera tal vez el hombre que está acá está lleno de ilusiones y no saca los votos necesarios y pierde pero eso es juego limpio no puede ser que tú le des a un candidato como ha hecho Willacks que ha puesto a Porqui todas las noches para que diga cualquier cosa sin ninguna pregunta que pudiera incomodarlo como dijo Porqui alguna vez yo le meto un balazo en la cabeza a Serrón mato a Serrón y mato a a quien más dijo a Castillo y no pasó nada en Willacks si yo lo dijera en este momento estoy seguro que me acusan de de que me podrían acusar de todo de todo voy preso bueno entonces aquí estamos en una entrevista entre dos personas adultas mayores que pensamos distinto en muchas cosas y tenemos muchas coincidencias muchas coincidencias tal vez las tenga también con otro pero el primer punto es que aquí se mató la verdad la primera víctima ha sido la verdad y la segunda producto de matar la verdad la corrupción es nuestro enemigo no es Williams Williams es producto de la corrupción escuchen bien la corrupción lo hizo a William matar pero si no ha habido esa constitución no mataba había que matar como ahora han matado también vamos con la siguiente llamada telefónica aló aló buenas noches don Ricardo que tal muy buenas noches responde o comenta lo que tu quieras uno y no tu bueno saludos también para el señor Antauro una pequeña apreciación y una pregunta rápidamente se habla bastante de los políticos como si ellos tuviesen poder en realidad pero detrás de ellos y eso quizá quisiera que también le diera un espacio a eso detrás de ellos también están grandes empresas que son las que mueven el dinero las que financian todo esto y ahí lo vemos también con los medios de comunicación y en realidad yo creo que los políticos son como la pantalla de unas personas que están detrás de ellos moviendo todo esto a quienes les convenga y una pregunta para el señor Antauro si es que estaría él de acuerdo con la liberación de Pedro Castillo ya que acabo escuchar que en realidad a pesar que dijo que cerraba la constitución no se había efectuado en realidad correcto pregunta si estaría de acuerdo en que liberen a Castillo por supuesto claro que sí es más lo he dicho ya anteriormente ¿por qué lo digo? porque para empezar no tiene una sentencia o sea es jurídicamente producción de inocencia le pongo en el plan de abogado es inocente y yo comparo con los cachalotes de Lava Jato como Yanta que está libre su esposa está libre Kuczynski está libre Toledo está libre en Estados Unidos está libre en Estados Unidos está con detención domiciliaria Vizcarra no te puedo hablar de más entonces con él había una hazaña es más hasta entiendo si era todo racismo o sea lo han tratado como si fuera un Paco Yunque y no como un griebe como si fuera un porje eso es lo que enerva a la gente porque acá en el Perú hay un factor etnocultural aparte del factor clasista entonces los sociólogos solamente entienden una cosa pues no entienden la cuestión etnocultural que es lo que resiente el sur era nuestro Paco Yunque han maltratado a nuestro Paco Yunque la gente siente eso entonces eso es lo que ha pasado y a nuestro Paco Yunque ustedes no lo pueden comparar con esos cachalotes como Cuczynski Virrey y es miserable es todo eso es lo que enerva a la población más que todo a la gente le enerva también que en estos meses que va a estar Dina Volvarty terminen de saquear el país que cambien la constitución pero también te digo una cosa el año y medio que estos pedidos no han podido cambiar la constitución han gobernado con la constitución de Fujimori y Montesinos y el saqueo ha seguido para empezar no ha tenido ni siquiera el valor que debió haber tenido de cambiarlo Julio Velarde Julio Velarde tiene 30 años en el puesto es cómplice de la hecatombe el director eterno del BCR decían que si se iba Julio Velarde ni siquiera piensan en moverlo a nadie se le ocurre o sea que si se muere Julio Velarde el Perú no existimos no existimos no vamos todos de acá ahora también pero en la pregunta del compatriota que él ha hecho había una segunda parte que él decía que detrás de los políticos habían siempre poderes económicos empresas yo le digo usted ha dicho algo bien cierto inclusive detrás de mí hay intereses económicos y cuáles son los intereses económicos que están detrás mío es la economía informal mineros informales agrococaleros pescadores artesanales hasta los contrabandistas del sur porque esa es la economía que está manteniendo con vida a la nación peruana donde el 80% de la PES informal o sea de cada 10 peruanos 8 somos clandestinos casi ilegales para sobrevivir entonces detrás del enocacerismo del frente patriótico obviamente están estos intereses económicos de este país informal que quiere crecer pero no lo deja emerger esta costra criolla amparada por la constitución de Fujimori y Montesinos entonces en verdad lo que está pasando ahorita es un cambio de frente en la nación es el Perú informal que le está ganando al Perú formal que ha fracasado con Lava Jato y ahorita el Perú formal es el Perú pizarrista que yo le llamo y da el último zarpazo con Williams y con Boluarte ahora esto es algo que siempre se ha dado en la historia por ejemplo la independencia americana sin Bolívar y San Martín ¿qué factores económicos estaban detrás de ellos? romper el monopolio económico de España que tenía con las colonias y tú sabes que Inglaterra financia a Bolívar y Inglaterra financia a Argentina a San Martín militares ingleses Miller Koch Ocran, Neguise Ocleari O'Connor vienen del sur vienen del norte entonces yo me acuerdo que una vez vi un libro en que Washington captura a un mercenario alemán y Washington lo adverna a la horca y el mercenario alemán le dice ¿por qué me adverna a la horca? soy soldado como usted fusíleme igual si no usted usted solamente usted es mercenario usted pelea por la economía del rey y el mercenario le dice ¿y ustedes acaso no están luchando por los derechos contra el T? ¿ustedes no están luchando contra el monopolio del parlamento inglés? ¿ustedes están viviendo la economía? ¿ustedes son tan mercenarios como yo? y mira lo que hizo entonces Washington tenía un problema moral y le preguntó a un filósofo que era Benjamin Franklin lo que le había pasado y no podía seguir ¿qué me diferencio de este mercenario? y Benjamin Franklin le dice es que ese mercenario ve el interés económico particular de él en cambio nosotros vemos el interés comunal de la nación nueva que va a surgir ese es el interés económico que está detrás de nosotros entonces yo como patriota le respondo sí hay intereses económicos detrás de Porqui que debe ser telefónica hay intereses económicos seguramente detrás de Lapras que deben ser los de Lava Jato hay intereses económicos también detrás del enocacerismo que es los mineros informales los agrococaleros pero informal eso es un interés económico de acuerdo vamos con la siguiente pregunta del público aquí en la mirada una mirada distinta en una entrevista humana una entrevista donde usted saca sus conclusiones aquí no hay esos esas adjetivaciones esas calificaciones donde no te dejan hablar acá el señor Antauro Mala va a tener el mismo derecho que cualquier otro entrevistado en la historia de mis 50 años de conversar con los políticos con aquellos que quieren pienso hacer algo por su patria después la historia lo juzgará si miente el señor Antauro que está acá frente a mí yo ya no veré esto seguramente y he visto mucha traición y estoy cansado de las traiciones los traidores para mí son lo peor el traidor termina con un ejército termina con un sueño termina con un proyecto basta un traidor bien señores y señores la siguiente llamada telefónica aquí en RBC y toda su plataforma en el 11.1 señal abierta estamos con la llamada adelante señor Ricardo que tal buenas noches como está les saludo de acá de Cusco de la región del Valle Sagrado de los Incas solamente quisiera hacer una pregunta al señor Antauro Humano si en caso él saldría electo presidente de la república quisiera saber qué es lo que haría con las empresas grandes como Gloria el grupo Romero lo que es el banco BST que se llevan las riquezas de nuestra de nuestra patria ha sido fácil correcto gracias por su pregunta Antauro bueno nosotros tenemos como referencia al plan gobierno el plan de Inca general Juan Velasco Alvarado considero que es un plan que a pesar de que fue escrito hace 50 años no pierde vigencia porque el fondo se mantiene inalterable ¿por qué fracasó? la modernización ¿cómo? fracasó Velasco no fracasó en siete años ¿por qué fracasó? en siete años bueno lo traicionaron pues como tú dices Morales Bermúdez un 29 de agosto ¿no? entonces siete años de un proyecto nacional porque toda la república desde Junio a Ayacucho ha sido mediocridad de presidencüentes porque para mí los presidencüentes no somos la bajastita solamente tú lees el libro de Quirós la corrupción en el Perú ¿no? y si lees el libro de Basadre corrupción sultanismo y corrupción en el Perú te das cuenta que esto empezó desde la isla del Gallo desde la isla del Gallo empezó todo entonces a veces yo pongo a pensar porque mi padre fue un marxista mi madre fue trotskista entonces yo me he educado antes de ser militar en la clásica biblioteca de los estudiantes marxistas de San Marcos entonces me lo leí me leí todos los clásicos entonces domino la metodología el método dialéctico entonces me pongo a pensar que según la teoría es la plusvalía ¿no? la plusvalía es la diferencia entre la fuerza de trabajo y el trabajo o sea cuánto te explota ¿no? entonces lógicamente la plusvalía cuánto te explota ¿no? entonces acá está listo que el sistema capitalista y eso yo no soy comunista te lo puedo decir ¿no? pero si observo en el capitalismo que hasta ahora la plusvalía nadie me la explica porque eso es choro eso es robo entonces me hace recordar cuando leí La riqueza de las naciones de Adam Smith escrito en 1796 La mano negra La mano invisible La mano invisible pero él le pedía una palabrita mágica La mano invisible del mercado entonces yo le he preguntado a todos los economistas que inclusive a mi hermano Ulises ¿no? que es en catedrático de economía en la uni a mi amigo Manuel Lajo a Javier Lajo a mi amigo este Denis Falvi que son economistas que diferentes doctrinas y le digo oye cuñadito defíneme la mano invisible del mercado o sea dime ¿qué es la mano invisible del mercado? nadie me lo puede responder me he ido a Google me he ido a todo sitio hasta ahora estoy averiguando que alguien me diga y sabes yo he descubierto qué es la mano invisible del mercado y es más el pueblo peruano lo ha descubierto conmigo con nosotros acá hemos descubierto gracias a la Bajato que la mano invisible del mercado era la de Marcelo Odebrecht y antes fue Malimiro Montesinos ¿te acuerdas cómo decidían en la coche en la salita del CIN ofertas de demanda? esa es la mano invisible y acá te acuerdas cuando el ministro Figaro de Cosito dice oh no te metas con obres que pone y saca presidentes lo hizo el ministro de justicia no sé por qué no lo traen a declarar hay una frase también del dueño de Clarín en Argentina cuando le preguntaron al dueño de Clarín a Mañeto Héctor Mañeto que es el dueño que tiene Clarín que tiene cable que tiene radio que tiene todo un monopolio le dijeron si él aspiraba a ser presidente y dijo bueno ese es un puesto de segunda categoría o no la bajatista de segunda categoría la primera categoría de la primera categoría la última entrevista que me dieron en Willax fue con Milagro Leyva que me preguntó quién era el partido político más poderoso yo le dije el partido más político más poderoso es el diario Comercio no le gustó me sacaron a los cinco minutos nunca más una entrevista es que el cuarto poder el cuarto poder es cómplice de esta cacatombra republicana yo pregunto o sea yo he visto a Jaime de Altaos 30 años en la televisión bueno tú tienes tu canal tú tienes tu canal tú esto nadie te puede decir nada pero estos son empleados de un canal y tienen 30 40 años en la televisión Jaime de Altaos pero quiero que sepas Santauro que si mi canal no creció es porque yo no pasé por la salida del SINX qué bien me hubiera caído esos 10 millones de dólares que le dieron a cada uno pero creo que has hecho muy bien hiciste muy bien porque cuando estemos en el último segundo nuestra existencia a las puertas de encontrarnos con el Pachacamac no te vas a llevar nada ya me está pasando el vivo no te vas a llevar nada te vas a ir con lo que tienes ya me está pasando el vivo el metero Ricardo ese está como el tipo que decía que quería jugar de once en el equipo de arriba pero todavía no mira vamos a recibir otra llamada del público y ahí vamos terminando ya la entrevista con el soberano que es el público siguiente llamada telefónica andauro aló aló cortó ok estamos en el aire con la siguiente aló 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 su pregunta por favor su comentario aló sí pregunta o comentario ya tenemos que terminar la entrevista aló sí te estoy escuchando aló lamentablemente se terminó la parte de preguntas del público porque ya tenemos que terminar aló buenas noches a ver la última llamada buenas noches don ricardo buenas noches sí buenas noches tu pregunta muy buenas noches su pregunta que terminamos no se puede ya les he dicho que no se puede tener el radio con la pregunta muchas gracias mil disculpas el tiempo nos ganó andauro muchas gracias por esta entrevista de nada yo quiero que sepas que el público te está agradecido ¿cuánta gente nos ha visto hoy día en las redes? 33 mil personas en vivo miles de personas en la televisión abierta 11.1 miles de personas en 91.9 en la FM la radio de todos en la RBC clásica www.rbc.pe en el mundo entero en Vez Cable Canal 16 y en WING también te agradezco Antauro tus palabras finales al público dirígete y dile lo que piensas lo que quieres o lo algo que yo no te he preguntado y que tú quieres manifestar bueno evidentemente la situación actual del país es dramática yo siempre lo he dicho esto no es una crisis circunscrita solamente al gobierno de Pedro Castillo este es un fenómeno más grande y más monstruoso como es un tercio del siglo de presidilincuentes lavajatistas a eso la pandemia la invasión del lúmper laboral venezolano y la constitución antinacional que ya no da para más bueno esto se ha catalizado con la prisión injusta de Pedro Castillo injusta políticamente para mí entonces la señora Boluarte creo que debe estar a la altura de la historia presentar su renuncia inmediatamente previa combinación al congreso para que apruebe el adelanto de elecciones y el referendo eso es lo que le corresponde a ella y el pueblo veremos quien preside el congreso porque entiendo yo según los ejemplos que hubo en la época de Paniagua que hubo una transición frustrada y que ahora no se ha reventado en la cara no se siguieron los procedimientos normales hubo procedimientos expeditivos particulares a esa situación histórica no puede ser que un elemento como William asesino del pueblo se reemplace a Boluarte antes tiene que elegirse una nueva junta directiva del congreso si es que quiere el congreso que se acarfigue en algo la situación correcto Tauro muchas gracias de nada de nada entonces con esto fue la mirada profunda a este hombre que aspira a ser presidente de la república algún día quienes serán sus rivales no sabemos todos estarán invitados a RBC RBC es un medio plural para todos porque los peruanos tienen que sacar sus conclusiones conociendo a los líderes muchas gracias algo más nada más un comentario de una persona del sur que dice quiere escuchar la pregunta del whatsapp ya nos ganó el tiempo lo siento mucho para otra oportunidad ya estamos terminando